Quiero ver a sus guardianes, valiendo a nuestros pies, en el que fue nuestro miedo en sus marcos, sueño con ello. Volveremos a pisar las calles, soñaremos un mundo mejor, alzaremos los puños al aire, politizaremos el dolor, construyendo nuevas realidades, se participe el espectador, parricadas, huelgas generales, somos una fábrica de amor. Madrid y Valencia, quiten lo mismo, robando juntas la tumba del fascismo. Madrid y Valencia, ciudades calientes, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Madrid y Valencia, guerras públicas, capitales de la república. Madrid y Valencia, rap con banda, los chicos del maíz, habeas corpus, ríos propaganda. Madrid y Valencia, guerras públicas, capitales de la república. Madrid y Valencia, guerras públicas, capitales de la república. Madrid y Valencia, ivy,нолог y Valencia, mad 미cuenta. Madrid y Valencia, route. Cerebros vacíos, cuerpos perfectos, bienvenido al paraíso Sonríe imbécil, es tu muerte en directo Otros llenan bolsillos, llenan estadios, yo lleno el alma del joven revolucionario Que no nos sueña con salir del barrio, sueña con cambiarlo y darle un futuro al vecindario Cansado de ser el que pierde, el color esperanza es el rojo, jamás el verde A que el perro ladra y muerde, quieren callarme, ya no vale ni darme muerte A pasar esos ríos, propaganda, liberaremos la balanza entre el escado y el que manda No te pares, sigue herido, hazte el puño Canta esos ríos, propaganda, hoy el pueblo se levanta, es el momento de la venganza Río, propaganda Río, propaganda, hoy el pueblo se levanta, es el momento de la venganza ¡Gracias! ¡Gracias!